y bien vamos a pasar entonces a revisar este dispositivo aprender un poquito sobre esta falla es un iphone 7 cual con que llega porque el cliente dice que cuando activa datos del equipo se le descarga muy rápido entonces vamos a tener unos pasos para poder identificar la falla como vemos en el tablero ya dice sin sin al no tener la sin cara insertada es un indicio de que vamos bien que no son fallas de bayban pero cuando es cual con puede decir sin sin y no tener email entonces vamos a revisar si tiene email como tiene email la falla no es por algún amplificador de diversidad entonces vamos a insertar la sin cara y vamos a descartar a transever para descartar el transever es muy sencillo nosotros lo que vamos a hacer es buscar redes de forma manual para poderlo este descartar fácilmente entonces vamos acá vamos a darle darle donde dice modo avión volvemos a activar y esperamos que nos detecte la sin insertamos de nuevo es que porque ya la reconoció ok ya no reconoció la sin car y ahora lo que vamos a hacer ahí ven que si detecta 4g pero lo que vamos a hacer es revisar si hay una falla con transever lo que vamos a hacer es seleccionar red le vamos a colocar en modo manual o sea distildamos automático y acá lo que hacemos es un descarte vamos a levantar un poquito porque acá hay un poco de deficiencia de señal vamos a ver cuánto nos detecta nos detectó tres operadores cuatro operadores acá tenemos los operadores que nos detecta un teléfono bueno en este mismo lugar o sea que falla de transever no es falla de antena no es falla de acoplador no es porque primero pasa por la antena luego por el switch de antena pasa al acoplador y del acoplador sale una línea que le indica al transever la potencia que detectó el transever me está detectando los cuatro operadores que detectaría un teléfono normal o sea que transever acaba de quedar descartado nos queda una falla en alguno de los amplificadores ya sea 3g 4g o 2g entonces lo que hacemos es venir acá a opciones y vamos a ya sabemos que está trabajando con el amplificador 4g que aparece seleccionado en la pantalla y que vamos a escoger 3g para ver si nos hace el switch a 3g vemos que está demorando un poquito en detectar pero si detectó el switch de 4g a veces esto es falso volvemos hacemos un switch a 4g para ver si pasa si no pasa ya sabemos que es una falla con el amplificador de 4g ahí vemos que fácilmente pasa entre los switcheos anteriormente nos dejaba escoger 2g como no tenemos para ya escoger con este sistema actual 2g entonces lo que vamos a hacer es revisar si los voltajes para 2g están saliendo entonces para ello vamos a desarmar acá vamos a dar la vuelta dejamos la sin cara insertada para hacer una medición de voltajes del amplificador 2g ok lo que hacemos a continuación entonces es usar esta herramienta que estuve hablando de ella en la página de facebook la sin sin hardware no cualquiera de las que usted tiene vamos a mirar que nos habla acerca del iphone 7 qualcomm y acá tenemos entonces lo que tenemos pendiente podemos tener una falla en el este módulo editor que en este caso es combinado o podemos tener una falla en el amplificador 2g que no logramos probar porque ya desapareció el menú entonces lo que hacemos es mirar acá en el bloque diagramas cómo funciona el circuito de 2g vamos a abrir de tono el de 4g y vamos a abrir acá en esquemáticos vamos a abrirla el board view bien entonces lo que tenemos lo siguiente acá nos da un bloque de diagramas el cual nos dice que este es el amplificador 2g que estamos tratando de revisar por tal motivo entonces rapidito lo que siempre realizamos es quién lo alimenta acá estamos mirando que el cupo que sería el t modulator es el circuito que ayuda a que la corriente o la potencia destinada para la radiofrecuencia sea muy estable sea muy exacta y no haya desperdicio de corriente para que estos teléfonos pueda durar más su batería estoy viendo que es alimentado en el pad 8 y en el pad 3 este acá vemos que este señor lo alimenta pero acá en el de 4g también el t modulator alimenta a este módulo acá hasta aquí se ve reserva esta vez van este amplificador y vemos que dos de sus voltajes también van para allá acá vemos que pp p a v bat viene acá y acá pp p a v bat también viene a este señor pero este que se llama apt que también es como si habláramos de et lo que ayudan estas dos circuitos que están incorporados el t modulator y el apt es ayudar a que la potencia de radiofrecuencia sea la correcta y no se desperdicia en lo más mínimo nada entonces lo que vamos a hacer es primero descartar las alimentaciones vamos a ir a la bar view y vamos a buscar acá que nos dice que este es el de gcm el amplificador de 2g y nos dice que en el pad 8 está un voltaje y en el pad 3 está el otro voltaje el del apt y acá entonces el voltaje principal del amplificador eso lo que vamos a hacer a continuación revisar esto en la oar para ver qué está sucediendo y quiero hacer un aporte más antes de ir a pasar a revisarlo porque se han cometido varios errores el compañero que lo trae dice que ya cambio trans saber y muy probablemente en otro local puedan cometer los siguientes errores más ahora ahí vemos encendido sin sin car y vemos la radiofrecuencia totalmente apagada por donde están todos los amplificadores vemos que no hay nada de emisión de calor por ese sector ahora vamos a conectar la sim vamos a ver si no la reconoce inmediatamente vamos a ver ahí vemos que ya tomó ya tomó acá cobertura 4g y vemos que empezó a calentar el este modulator que en este caso tiene la combinación entre apt y este modulator son las dos tecnologías en un solo circuito y lo que vamos a hacer entonces es medir los voltajes que aprendimos allá en el pin 8 y el pin número 3 pero primero vamos a hacer una revisión en frío acá con el equipo acá apagado vamos a desconectarlo acá si está apagado la fuente y vamos a ver si los voltajes como están ya sabemos que el par 8 es a este lado ok vamos a mirar aquí en diodo vamos a desconectarlo en la fuente porque creo que es un voltaje principal y es muy bueno medir los desconectados ok ahí tenemos una línea bastante bajita está en 53 y es una línea de tensión y está acá está totalmente a cero o sea que tenemos muy probablemente un corto en los voltajes que tienen que ver con vamos a verlo bien acá en pantalla tenemos acá corto acá una resistencia baja y aquí aparentemente una resistencia baja pero que no hay un corto total corto total si tenemos acá en esta línea ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a encender al equipo con sin car acá hay una parte importante porque porque puede ser el este module editor que ya sabemos que la pt lo envía hacia acá hacia este amplificador sabemos que una de sus líneas está bien la del este module editor está bien porque los amplificadores detectaron 3g y 4g tenemos la duda con este directamente puede ser el amplificador 2g pero como la cámara térmica alumbra y emite temperaturas sobre el et modulator muchos lo han cambiado inclusive este ya lo han cambiado y muy probablemente también o lo cambiaron o cambiaron al et modulator entonces lo que vamos a hacer es encender al equipo vamos a encenderlo y vamos a mirar si sus voltajes están entonces este es importante aprenderlo a medir mientras está encendiendo podemos medir el de el que está acá ahí lo vemos es un voltaje similar a la batería 3.7 o sea que este voltaje está y rápidamente nos quedamos acá esperando a que el teléfono tome señal ahí está buscando mientras no tome señal no va a aparecer aquí un voltaje claro ahí vemos hasta 0.5 volts pero luego se fue porque porque detectaron que hay una fuga máxima de corriente en esta línea y el circuito ya cerró el envío de corriente acá entonces conclusión nosotros tenemos una falla muy probablemente en este circuito porque no baja el et modulator aunque está calentando porque la medición de voltaje lo comprueba pero sólo fueron 0.5 volts es muy poco si es bastante poco pero con la herramienta que tenemos a disposición si tuviéramos un osciloscopio igual va a tener la misma amplitud pero éste se va a poder apreciar mejor en el osciloscopio conclusión a pesar de que está en corto de que calienta ese el et modulator este sabemos que apareció el voltaje acá correcto y que acá apareció por unos segundos vamos a bajar a este circuito ok acá tenemos el amplificador vamos a medir de nuevo la línea no es muy conveniente medir con calor aplicado pero vamos a ver si ya reposó acá la línea ok corto acá no tenemos no hay corto y acá tampoco bien vamos a ver en diodo cuánto tenemos 553 donde había 0 y 400 donde había 100 en valor de diodo o sea que el diagnóstico fue efectivo ya no debe calentar el et modulator ya no se debe descargar cuando se activen los datos y este en este caso por la mayoría de personas no usan 2g sólo lo están usando en una llamada de emergencia lo cual en este caso pues si no lo habilitan nunca nunca van a utilizar a este amplificador de 2g por lo general todos los usuarios se conectan a 3g y a 4g ya sin el circuito vamos a ver si el et módulo editor y el apt están trabajando correctamente recuerde que son dual en este mismo para poderlo medir tengo que esperar que el dispositivo encienda y que acá se vea que tomó ya encontró la red si no no voy a poder encontrar el valor correcto entonces mido acá que ya de estar este bien 3.5 y voy a esperar que esté el teléfono está buscando en este momento está buscando acaba de tomar cobertura y ahí empezamos a ver a la pt trabajando 2.3 2.8 máximo casi 2.9 y ahí empieza a determinar la potencia que requiere entonces ese 0.5 me identificaba que si trabajaba pero se bloqueaba y que luego que lo retiramos el equipo ahora si está teniendo una constancia correcta en esta línea con el osciloscopio se vería algo interesante pero para todos los compañeros que apenas estamos comenzando y tenemos multímetro para poder revisar líneas como estas entonces muchachos este equipo ya entra en total ahorro energía que no lo hacía antes cuando se activaban los datos y lo tenemos solucionado lo podemos dejar en este caso este sin ese amplificador va a navegar va a ser llamadas porque la llamada la hace en 3g sólo para llamadas de emergencia es donde es importante este circuito si estamos en una ciudad donde no hay cobertura en 3g o 4g servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles